¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el miércoles se generalizan las áreas de inestabilidad en todo el norte argentino con lluvias, chaparrones y tormentas, algunas que pueden ser localmente fuertes, mientras que el viento vuelve a rotar al sector sur en toda la Patagonia y el área central de la República Argentina, por lo que en la provincia de Buenos Aires va a ser un miércoles ventoso. Se intensifica la velocidad del viento del sector sudoeste, que además va a estar acompañado de ráfagas y esto va a mantener el ambiente bastante fresco a frío en primeras horas del día, con mínimas que no van a estar superando los 12 y 13 grados por la tarde, las máximas que alcanzan los 24, 27 y hasta 28 en el sudoeste y el cielo que va a estar mayormente despejado. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!